de la población salvadoreña. El texto epidemiológico revela que hay algún incremento en el caso del dengue, los casos sospechosos, los casos confirmados. Vamos a hablar de ello y vamos a conocer también qué es lo que está haciendo el Ministerio de Salud a propósito de este tema. Vamos a hablar también un poco de otras temáticas que tienen que ver con esta cartera de Estado, por ejemplo, el traslado del hospital de maternidad. También vamos a hablar acerca de la ley de salud. Vamos a hablar de varios temas, así que le invito a que se quede con nosotros en esta plática que hoy tendré con el viceministro de Salud. El doctor Eduardo Espinoza se encuentra conmigo nuevamente esta mañana y le doy la más cordial de las bienvenidas. Un gusto, doctor. Muchas gracias, Samuel. Un placer estar acá en su programa tan visto y poder saludarlo a su teleaudiencia. Muchísimas gracias. También está conmigo el doctor Julio Robles Ticas, director nacional de hospitales. Doctor, qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para el pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Amigos televidentes, ustedes también pueden ser parte de esta entrevista a través de sus comentarios en las redes sociales. Las cuentas van a estar apareciendo en la pantalla de su televisor. Tómelas en consideración y también participe de esta entrevista. Bueno, mencionábamos el tema del dengue. Doctor, hay incrementos que podrían llamar un poco la atención porque sobrepasa el porcentaje quizás en un 50% en el de casos, por lo menos hasta la semana 8 del cuadro epidemiológico. Así que me gustaría que nos actualizara esa información. ¿Cómo no? Quizás, Samuel, en un primer momento sería importante comunicar a la población que el problema del dengue sigue siendo un flagelo que está azotando a todo el continente americano. Y no se trata únicamente de un fenómeno particularmente limitado a El Salvador, ni mucho menos. De hecho, en el área andina tenemos más de 25 mil casos, en el cono sur más de 20 mil casos reportados. Y en Mesoamérica ocupa el tercer lugar con aproximadamente 14 mil casos de toda el área centroamericana y del Caribe. Luego está el Caribe inglés y el Caribe hispano y el caso norteamericano también, que también está sufriendo epidemia. Entonces, incluso en el área mesoamericana, El Salvador no es tampoco el único país, sino que hay países que están siendo más golpeados y que ya tienen muertes incluso registradas. Así que nosotros estamos en una situación todavía en la que no tenemos un número de mesurados, digamos, de casos. Pero sí hay signos que nos alertan que podríamos tener una epidemia, podríamos entrar en una fase peligrosa si no se toman medidas. De hecho, ya estamos tomando algunas, pero es importante también que la población pueda precaverse de la situación y tomar las medidas del caso, que son las que se están sugiriendo. Y particularmente las alcaldías, tomar una posición más clara y tomar acciones que ya deberían estarse realizando. Y que me imagino yo que por la coyuntura política o por algo relacionado, obviamente, han bajado la guardia y particularmente aquí en San Salvador tenemos una situación bastante delicada. Doctor, en los números, ¿qué es lo que se refleja? ¿Cuál es la tendencia, por ejemplo, al hacer la comparación con lo que ocurría el año anterior en el mismo periodo? ¿Cómo no? Bueno, tenemos un incremento en todos los casos con respecto a lo que estaba sucediendo para este mismo periodo el año anterior. Tengo acá las cifras precisas, ¿verdad? Para no estar. Por ejemplo, el año pasado teníamos 2.567 casos sospechosos para este mismo periodo del año pasado. Estamos hablando ya no de la semana 8, sino de la semana 9, ¿verdad? Y este año tenemos 3.428, es decir, casi 800, poco más de 800 casos más que la misma semana del año pasado. Y esto es un incremento de un 34%. De esto se han hospitalizado un total de 431 casos, que son 139 casos más que el año pasado. Es decir, un incremento de un 48% en la hospitalización. Tenemos también los casos confirmados de dengue grave, han sido 7 hasta el momento, perdón, han sido 7 más que el mismo periodo del año pasado. 29 contra 22 casos. Pero esto es un incremento de un 32%. Estas son, digamos, las cifras así crudas, desnudas, de lo que ha significado el incremento de la epidemia en este periodo y que nos tiene, pues, en estos momentos valorando la situación. Vamos a adelantar, bueno, hay algunas medidas, no sé si lo podemos más adelante, pero que ya estamos planificando para desarrollar a efecto de prevenir un auge en la población. ¿Personas fallecidas, doctor? Mire, no tenemos hasta el momento personas fallecidas. El día de ayer, por la noche, fuimos notificados de una sospecha. El primer caso, en caso de confirmarse, se trata de un niño que llegó al hospital Blum, referido del policlínico de Zacamil, el hospital del seguro ahí. Fue referido al hospital Blum la semana pasada y había un antecedente que le habían dado aspirina, lo cual nosotros siempre recomendamos que no se haga, siempre que hay un caso de dengue. Pero, al parecer, la familia no sabemos exactamente los detalles de la historia porque hasta ayer fue reportado el caso. Y siempre que esto sucede, pues, se convoca un comité médico que hace una auditoría del caso, revisa todo el expediente, los exámenes de laboratorio. Se hacen análisis especificados, se mandan pruebas al CDC de Atlanta y a otros lugares para confirmar si efectivamente se trata de una muerte por dengue. Y eso, pues, tarda todavía algún tiempo. Entonces, este sería el primer caso que entraría en estudio, pero no tendríamos la notificación. Todavía eso probablemente tarde, entre una semana y diez días, antes de confirmarse o descartarse. Doctor Robles, en su caso, siempre el tema del dengue muchas veces es abordado por las familias o las personas que se ven afectadas en casa, no le dan importancia. Y a la hora cuando se llega a los hospitales, y lo hemos escuchado de parte de los voceros siempre, de las autoridades del Ministerio de Salud, en ocasiones se llega demasiado tarde. ¿Cómo está preparada la red de hospitales en nuestro país ante cualquier eventualidad de este tipo? Precisamente el día de ayer teníamos una reunión con los directores de hospitales y el referente nacional e internacional de dengue, el doctor Ernesto Benjamín Pleiter, para abordar esta situación. Nosotros tenemos un modelo de atención en el hospital Blum, por ejemplo, donde se establece el plan de atención para pacientes febriles. En ese sentido, nosotros antes ingresábamos la gran cantidad de pacientes febriles. Hoy, más del 90% de los pacientes son atendidos en esta clínica especializada. Se detecta su proceso febril, se hace su diagnóstico, se le da tratamiento, se le dan recomendaciones, se despacha a su casa, se controla en 48 horas, 24, 48 horas, y el hospital está controlando o llamando telefónicamente para evaluar el estado en que se encuentra el paciente. Con esto hemos tenido un importante avance porque el control que tenemos del paciente febril, que en este caso el que andamos buscando específicamente es el dengue, hemos tenido excelentes resultados. A no ser por el caso que mencionaba el doctor del día de ayer, hasta el momento, pese a haber tenido el incremento de casos graves, nosotros estamos con cero mortalidad. Este mismo plan lo estamos implementando a nivel de los 30 hospitales, de nivel nacional, y a nivel de las 5 regiones del país. El tema de acatar las recomendaciones siempre es una dificultad y se ha mostrado a lo largo de la historia como una dificultad para el trabajo que realizan las autoridades de salud. ¿Cuál es la valoración que hace sobre esa problemática que al final incide en el número de muertes y de los mismos casos de dengue en el país? Sí, esta es una enfermedad que depende eminentemente, en gran parte, de nuestra actitud como familia, como hogar. Es fundamental saber que el vínculo transmisor, el vehículo transmisor, la causa que transmite la enfermedad, depende de que esté presente en el hogar de nosotros mismos. Por lo tanto, la erradicación del vehículo transmisor, que en este caso el zancudo, es fundamental concientizar a nuestra familia, a nuestra población, del beneficio rotundo que significa eliminar todo tipo de criadero. Esto es fundamental, yo sé que hay fenómenos sociales que hay que tomar mucho en consideración, como la disposición adecuada de agua, etcétera, pero la situación radica en concientizar a la población que donde no hay criaderos, no hay zancudos. Por lo tanto, habría que trabajar, el Ministerio de Salud está trabajando muchísimo en el primer nivel de atención sobre este proceso de promocionar y de prevenir la enfermedad. En este sentido, yo creo que hemos dado grandes pasos, el país es pionero en este tema, y los resultados son a la vista. A pesar de que se presenten casos sospechosos o confirmados, los resultados en el tratamiento de estos pacientes en nuestro país es exitoso. Doctor, cada año es el mismo tema, el tema del dengue, la preocupación, los casos, ir a buscar a las familias para que abran la puerta y que puedan entrar con la fumigación, siempre es lo mismo, pero a diferencia del año anterior, ¿qué se aprendió del año anterior para poder aplicarlo en este año, en esta nueva campaña, y que si hubo errores no se vuelvan a cometer? Bueno, hay dos cuestiones particulares, ya el doctor Robles citaba uno de los factores fundamentales, que es la preparación del personal de salud para atender los casos una vez que se han presentado. En eso, como bien decía el doctor, nuestro equipo de infectólogos, encabezados por el doctor Pleites y nuestro director de enfermedades infecciosas, el doctor Suárez Castaneda, y en general un equipo muy bueno, sobre todo en el hospital Bloom, pero que también se extiende a todos los hospitales del país, con epidemiólogos y otros, han tenido una conducta y un desempeño exitoso que trasciende la frontera del país. Es precisamente uno de los logros más importantes del proceso de reforma, el control de la epidemia que ha tenido el país. Este caso particular del abordaje de los casos que llegan a los hospitales es particularmente exitoso. Fíjense que el año pasado, por ejemplo, nosotros terminamos con 11.200 casos de dengue grave, confirmados, perdón, 11.200 casos de dengue confirmados, grave y no grave. De acuerdo a eso y a la letalidad cepada, deberíamos haber tenido 112 defunciones, solo hemos tenido tres, y esa es la labor de los servicios de salud, el haber prevenido que estos 112 pacientes no se murieran. Eso obviamente ha generado una enorme atención por parte de toda Latinoamérica y nuestros infectólogos han ido por todo el territorio latinoamericano a contar cuál es el proceso, cómo se sigue y cómo se da seguimiento a los casos para evitar las muertes. Pero eso es una parte, la parte más importante es que no hayan enfermos, porque si no fuera por este abordaje, si no tuviéramos un abordaje correcto antes de llegar a los hospitales, los hospitales estarían completamente saturados y no podríamos desarrollar tampoco esa excelente labor que han desarrollado nuestros médicos en los servicios. El trabajo antes tiene que ver con lo que se hace con protección civil, con lo que se hace con la comunidad, con lo que reaccionan los equipos del primer nivel de atención cuando van a hacer los controles de foco, todo eso. Entonces, eso también es una cuestión espectacular que se ha tenido para lograr controlar la epidemia. De hecho, El Salvador ha tenido la tasa más baja de letalidad de todo el continente. Entonces, digamos, eso es un trabajo. Estamos a las puertas de desarrollar varias alternativas que se salen de lo tradicional. A pesar de que lo tradicional lo estamos haciendo en forma excelente y de la mejor manera y de forma ejemplarizante para toda Latinoamérica, El Salvador está a las puertas de nuevas tecnologías para ponerse al frente de esta cuestión y eso me gustaría particularmente comentarlo. Y de ello hablamos al regresar de la pausa comercial, además, doctor, del trabajo que se realiza en conjunto con las alcaldías que son parte fundamental de estos proyectos. Vamos a hablar de ello, amigos televidentes, al volver de la pausa. Amigos televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. También vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo allá afuera. Se habla de un cierre y se confirma a la altura del Ministerio de Hacienda sobre el Boulevard de los Héroes. En el caso del Rancho Navarra hay una situación completamente diferente. Hay policías que se mantienen en el lugar y que aseguran que no permitirán el cierre completo de esta arteria. En la Troncal del Norte ya se han registrado algunos incidentes y también se confirma el bloqueo a la altura del kilómetro 8 de la Troncal del Norte. Vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurre en la carretera Panamericana, donde era otro de los puntos que se había anunciado un cierre para esta mañana. Seguimos acá en el estudio también, hablando de temas de salud. Y antes de ir a la pausa, quedaba pendiente también conocer la valoración que hace el Ministerio de Salud acerca del trabajo en conjunto con las alcaldías y también de las disposiciones que se van a realizar en esta nueva campaña, doctor. ¿Cómo no? Bueno, vamos, tenemos pensadas varias cosas. Tenemos algunas cosas para implementar inmediatamente a partir del lunes, luego que termine toda esta debacle que ha generado la coyuntura electoral. Efectivamente nosotros tenemos una situación bastante delicada, sobre todo acá en San Salvador, derivada del hecho de que las alcaldías han abandonado prácticamente toda su tarea. tuvimos también una prolongación del invierno que hizo que el invierno terminara más tarde y además tuvimos lluvias esporádicas durante el periodo seco. Entonces eso ha generado condiciones, digamos, para que el zancudo pueda reproducirse. Pero además hemos tenido un descuido, como decíamos, de parte de las alcaldías y como fruto de eso tenemos este inusitado número de casas. Es particularmente preocupante la situación de San Salvador, sobre todo del sur de San Salvador, de la zona de San Jacinto, el Cilacic Sur, todas estas partes, el Cilacic Sur Oriente. San Salvador está aportando, de hecho ahorita, entre un 25 y una tercera, entre una cuarta y una tercera parte de todos los casos que se reportan. Entonces, San Salvador, municipio. Entonces es una situación particularmente peligrosa, porque tenemos un millón y pico de salvadoreños, un millón 700 mil salvadoreños que viven en esta zona y que están particularmente expuestos a eso. Entonces tenemos un nivel, por ejemplo, el promedio nacional de casas, de índice larvario, que es casas contaminadas, casas con zancudos, versus un número de casas inspeccionadas, es del 10% el promedio nacional, pero San Salvador tiene un 23% de índice de casas. Entonces es una situación realmente alarmante. Entonces están dadas las condiciones para una reproducción. Además, los creaderos, el 90% de los creaderos son depósitos útiles. Entonces vamos a adelantar la jornada nacional contra el dengue, la primera jornada nacional contra el dengue, la vamos a hacer antes de Semana Santa y no después, como hicimos el año pasado. Y dependiendo de los resultados que tengamos, también vamos a considerar la posibilidad de una alerta estratificada para poder generar acciones más específicas y obligar un poco, presionar un poco más a los alcaldes que están en las situaciones peligrosas. Por eso se hace la alerta estratificada. Doctor, usted menciona la preocupación porque el panorama político ha frenado en alguna medida las acciones de los alcaldes en esta situación. No en todo, porque la situación no es igual. Pero en el caso del municipio de San Salvador sí es particularmente preocupante. Me gustaría escuchar su opinión porque hay analistas que dicen que al finalizar las votaciones y conocer quién va a ser el próximo presidente, inmediatamente inicia la próxima campaña, la que tiene que ver propiamente dicha con los consejos municipales. ¿Qué presión le puede meter a esta situación del dengue, esa misma campaña? Bueno, hay dos cuestiones que pienso que los alcaldes o los candidatos a alcaldes deberían de reflexionar. Una cuestión es de que el problema del dengue no se resuelve en los hospitales, ni en las unidades de salud. Como bien ya lo decía el doctor Robles, los servicios están reaccionando óptimamente con los casos que se presentan. El problema es que no se presenten casos. Y allí la tarea fundamental es del alcalde. Ellos presiden las comisiones municipales de protección civil y son además los encargados de cumplir las ordenanzas contra el dengue, las ordenanzas municipales contra el dengue. Es decir, es un ámbito de acción que trasciende al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud puede acompañar a los alcaldes como referente técnico para orientar acciones y el combate contra el zancudo, pero son los alcaldes quienes tienen el poder y quienes tienen la misión y la obligación de defender a sus gobernados. Entonces, esto es importante porque aquellos municipios que se declaren con mayor nivel de alerta va a ser un reflejo del grado con que estos alcaldes están cumpliendo esa misión. Entonces, me parece que esto va a ser una presión porque la medida en que ellos reaccionen y combatan la epidemia contra el dengue va a ser un reflejo también de la efectividad de los alcaldes para cumplir con sus gobernados, protegerles su salud, protegerles los niños y reaccionar contra eso. Y quizás para ir finalizando este tema, porque queremos abordar otros también, ¿estamos en qué situación, doctor? Y si es que a pesar que hay un incremento y que hay porcentajes altos de casos sospechosos, de casos confirmados, ¿en qué situación nos encontramos? Y si puede ser cambiada la tendencia que está llevando. Bueno, como ya decíamos, es un problema que está azotando a todo el continente americano particularmente. Y las condiciones de cambio climático vienen a generar un ingrediente más en todo este cóctel maléfico, digamos, para la población. En este sentido, nosotros nos hemos mantenido a la vanguardia también en la exploración de nuevas tecnologías para aplicar en el país. De hecho, el doctor Plites, ya relataba el doctor Robles, viene llegando también de una serie de visitas de intercambio con otros especialistas en el tema para poder optimizar el trabajo en los servicios para abordaje del dengue. Esto es un punto, pero también nosotros estamos también a las puertas de iniciar un proyecto piloto que estamos con la solidaridad del Ministerio de Salud de la República de Cuba, que ha desarrollado un larvicida biológico, que es totalmente inocuo para la población, para los animales domésticos y para todo, pero que sí es efectivo contra las larvas. Entonces, desarrollaríamos probablemente un proyecto piloto y de ser posible iniciaríamos este mismo año de comprobarse la efectividad de este larvicida. Y eso sería, digamos, un salto de calidad trascendental, porque el 90% de los criaderos son depósitos útiles, que están en el interior de las casas. Entonces, esto sería un salto de calidad, porque no es posible, digamos, en un corto plazo, suministrar agua intubada, intradomiciliar, permanente, a todo el territorio nacional, que sería la medida, digamos, de solución estratégica. Mientras eso sucede, necesitamos trabajar contra estos depósitos al interior de las casas, y esto constituye un arma importante. Desde luego que no hay vacunas todavía, aunque hay varias vacunas en estudio, y en eso también nosotros estamos trabajando con varios colectivos de salud a nivel latinoamericano, para ver las posibilidades de que también El Salvador sea tomado en consideración para un proyecto piloto en este sentido. Así que esas dos posibilidades tenemos. Bien, y como siempre en estos casos, las solicitudes para la población, ¿verdad? Es correcto. Para que atiendan las recomendaciones de las autoridades y convertirnos en actores principales y fundamentales a la hora de prevenir esta enfermedad. Sí, mientras tenemos, digamos, nuevas tecnologías a disposición, la que tiene la población es la que se debe aplicar. La untadita, ¿verdad? La limpieza de las pilas con lejillas, por unos 10 minutos, dejarlo ahí. Luego, cuando se llena la pila, depositar el abate, mantener tapados todos los recipientes, revisar los patios, generar las vecindades, organizar en las escuelas las comisiones contra el dengue. Y eso es nuestro combate, eso ha sido efectivo, en eso hemos sido ejemplares a nivel latinoamericano. Debemos continuarlo, mientras la población confíe en nosotros en la implementación de nuevas tecnologías al respecto. Bien, y queremos hablar también acerca de la situación en los hospitales de nuestro país. Hoy tenemos la presencia del director de hospitales y eso lo vamos a hacer al regresar de la pausa comercial, amigo televidente. Vamos a conocer en qué situación se encuentran los hospitales de nuestro país, ya que siempre hay denuncias de este tema, siempre hay consultas de lo que puede estar ocurriendo en los hospitales. Esta mañana vamos a conocer la parte oficial sobre este tema. No le cambien. Gracias, amigos, por quedarse con nosotros. Esta mañana estamos hablando con autoridades del Ministerio de Salud. Hemos hablado de la situación respecto al dengue, de las medidas que se van a tomar, que se están tomando también por parte de esta cartera de Estado. Pero también vamos a aprovechar para consultar sobre cuál es la situación en la que se encuentra la red hospitalaria de nuestro país. Hay varios proyectos, por ejemplo, el hospital de maternidad, la construcción del nuevo hospital de maternidad y otras situaciones que queremos también abordar. Y a propósito, con la visita del doctor Julio Robles, que es director nacional de hospitales. Doctor, en términos generales, ¿cuál es la situación de la red hospitalaria de nuestro país? Bueno, yo quisiera aprovechar el momento para señalar algunos aspectos que como Ministerio de Salud fuimos observados el día de ayer en diferentes medios y las observaciones hasta cierto punto nosotros las consideramos irresponsables porque se acusa el Ministerio en un planteamiento electoral pidiéndole a todo el personal de salud que acuda a votar por determinado partido político pero toman como base, disque, la ineficiencia del Ministerio de Salud. En este sentido, nosotros tenemos como mejor testigo del avance de la reforma de salud a la misma población. No es posible pensar que no hay desarrollo en el primer nivel de atención si existen políticas adecuadas, si existe una estructura adecuada en donde hemos pasado de 377 unidades de salud a 692 unidades comunitarias de salud familiar donde ya no solo se atiende, solo se da consulta eminentemente curativa sino que se hace todo un proceso de capacitación en la comunidad sobre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad a la vez que se denota la atención. En este proceso se abolió la cuota voluntaria hay más de 2 millones de personas que han accesado a los servicios de salud que no tenían acceso a los servicios de salud porque todo era pagado un parto, una cirugía, una consulta, un examen de laboratorio y eso ha significado un ahorro para la población de aproximadamente 12 millones de dólares anuales que entraban a las arcas de los hospitales. Sin embargo, en este avance los hospitales también se han preparado para el abordaje de esta atención integral. Este Ministerio de Salud ha invertido solo en hospitales 65 millones de dólares en equipar los hospitales y hemos comprado equipo de avanzada. Nosotros tenemos en el Hospital Rosales, por ejemplo equipo de estereotaxia para operar cerebro sin necesidad de abrir completamente el cerebro tenemos resonancias magnéticas tenemos tomografías axiales computarizadas en varios hospitales tenemos inmunohistoquímica para análisis de la dióxia y tumores tenemos la mejor unidad de cuidados intensivos neonatales de Centroamérica en el Hospital Bloom y estamos terminando de construir una moderna consulta externa de especialidades para niños. Entonces, decir que no hay avance en salud tanto en el primero, segundo y tercer nivel es negar todo este proceso. En esa misma circunstancia la inversión que el Ministerio de Salud ha hecho ya mencioné las 692 unidades comunitarias pero en hospitales se reconstruyeron 4 hospitales Zacatecoluca, San Vicente, Usulután y San Miguel se está construyendo el nuevo hospital de la Unión ya se terminó prácticamente el nuevo hospital de maternidad y se han remodelado 16 hospitales más esto ha significado entre primer nivel y hospitales una inversión de más de 300 millones de dólares eso es inédito en este país, esta inversión y por si fuera poco, en recursos humanos la necesidad, cuando nosotros llegamos en el 2009 y dijimos, miren, los hospitales, el primer nivel necesita recursos humanos porque antes los médicos solo atendían en la mañana exclusivamente no habían médicos en la tarde ni en la noche solamente uno de turno ahora tenemos incremento de personal hemos contratado más de 5 mil recursos humanos para hospitales, para unidades comunitarias de salud familiar y esto ha beneficiado la atención hemos disminuido la mortalidad materna a una razón de 38 por 100 mil nacidos vivos y hemos disminuido la mortalidad general en los hospitales en un 20% eso ha impactado positivamente entonces tenemos más recursos humanos tenemos mejor infraestructura tenemos un abastecimiento de medicamentos que ronde el 80 al 85% que antes era entre el 48 y el 53% y la inversión, todo esto que usted me menciona ¿cómo se traduce a la hora que una persona va y solicita, por ejemplo, una operación, una cirugía y esta se programa para meses y a veces el mismo ciudadano necesita la operación de manera urgente? correcto esa era una de las acusaciones del día de ayer sin embargo, déjeme decirle en reunión con todos los equipos hospitalarios por ejemplo en esta semana y la señora ministra la va a presentar en la memoria de labores nosotros tenemos un promedio de 30 a 40 días de espera para una consulta de especialidades ¿qué significa eso? en muchos países del mundo el promedio de espera es de 3 a 6 meses nosotros lo tenemos a menos de 2 meses la consulta externa y la cirugía general está programada a menos de 2 meses si es emergencia, pues inmediatamente pero en cirugía electiva hemos avanzado nosotros recibimos más de 36 mil consultas de especialidades atrasadas de más de un año ahorita no hay ninguna consulta externa de las especialidades básicas como pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía general todas están hay hospitales que están a una semana usted va al hospital de San Bartolo por ejemplo no espera ni una semana para ser operado electivamente y en diferentes hospitales ese avance es significativo porque antes esperaba uno 10, 12 meses más de un año incluso teníamos cirugías que esperaban dos años es cierto y por eso somos honestos en decirlo hay subespecialidades que todavía tenemos un atraso cirugía cardiovascular por ejemplo que tenemos una deuda porque la estructura para un programa nacional de cirugía cardiovascular ha sido finalizado en esta época y estamos trabajando por toda la estructura física por completar el edificio por completar el equipamiento para poder intervenir y sobre todo capacitar a nuestro personal porque cirujanos cardiovasculares prácticamente son pocos y en ese sentido si hay subespecialidades que estamos con una deuda pero el resto de especialidades el resto de especialidades siempre están dentro del margen normal menor a dos meses esto es importante y la otra cosa que me quería referir no es cierto no es cierto que a los trabajadores de salud en este periodo se les haya negado el escalafón o que no se les haya dado durante los cinco años de esta administración de salud se les ha entregado que en este último año hubo un cierto malentendimiento para poderlo aportar a los trabajadores pero que al fin y al cabo la administración estaba completamente de acuerdo en que se diera el escalafón en estos cinco años los mismos 29 mil trabajadores de salud saben que no se les ha negado el escalafón diferente a otros años donde no se les daba solamente se decía que se iba a dar pero no se les daba doctor también el tema de por ejemplo el equipo en los hospitales camas en muchas ocasiones y hemos visto temas por ejemplo fotografías que han circulado de pacientes hace varias semanas varios meses que estaban aparentemente en el piso de ello me gustaría escuchar su apreciación en general y si es que considera que hay otro tipo de intereses atrás de ellos correcto buena pregunta yo siempre menciona la población porque es importante que la población misma observe y tome a bien comparar las dos informaciones si usted se fijaba se fijaba antes del 2009 el hospital Rosales una gran cantidad de pacientes tirados en el suelo tirados en los pasillos tirados en 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 carritos para ser transportados el hospital el hospital Rosales y Sacamil sin embargo sin embargo usted va a ver usted se puede dar una cruzada por todo el hospital Rosales y usted no va a ver en los pasillos de emergencia pacientes tirados en el suelo en colchonetas y todo eso nosotros hemos incrementado en más de 100 las camas del hospital Rosales y su presupuesto de 20 millones prácticamente ha pasado a 40 millones o sea que se ha duplicado en personal más de 300 recursos humanos contratados para el hospital Rosales fortalecimiento de la infraestructura más medicamentos más insumos el hospital Rosales ahorita está laborando de una mejor forma se han dado casos por ejemplo el paciente que se mencionó en Sacamil a las 3 de la mañana un paciente un paciente que en el cual era más o menos según la investigación que el señor director del hospital de Sacamil efectuó era más con tintes políticos que con tintes de que no había atención nuestro hospital de Sacamil tiene especialistas de turno tiene gente médicos residentes que trabajan no van a permitir que un paciente con dolor no se pueda atender a las 3 de la mañana pero de eso se hizo una magnificación la situación es que si nosotros observamos la atención en los hospitales la atención ha mejorado y el número de camas a que se refería nosotros hemos avanzado de 4 mil el número de camas que teníamos en un principio de 4 mil 739 hemos pasado a 4 mil 974 camas hay un incremento significativo porque la tendencia era a ir haciendo desaparecer las camas sin embargo con nosotros el aumento es significativo de camas solo el hospital Rosales le hemos incrementado más de 100 camas esto es importante porque hemos aperturado más especialidades y mejores servicios en diferentes subespecialidades por lo tanto el fenómeno de que el paciente estaba tirado en los pasillos ese paciente no se va a observar porque no se ve todos los días en Sacamil ese aspecto solo ese día puntual a la 1 2 3 de la mañana porque el resto de los días no se observa que los pacientes son atendidos la demanda es importante y eso no lo vamos a negar la demanda es importante porque tenemos 2 millones de salvadoreños y salvadoreñas que antes no tenían acceso a los servicios de salud y hoy si tienen y esos 2 millones repercuten en más operaciones más detección de cáncer más detención de problemas renales que también incluyen a los hospitales y por eso nuestra demanda incrementada doctor yo quiero retomar todo lo que ha puesto en evidencia el doctor Robles en relación con la mejoría en toda la red hospitalaria para hacer énfasis en una cuestión que me resulta particularmente preocupante sobre todo por la desinformación que significa nosotros estamos viendo por ejemplo en esta coyuntura electoral que el chambre como lo conocemos habitualmente se le ha dado incluso carácter de ciencia ya no se habla de chambre sino que de rumor o lo oía y el jefe del partido este que nos estaba atacando se manifiesta ahí como como experto en esa zona entonces en ese ámbito y eso genera juego sucio y una serie de señalamientos como los que ya evidenciaba el doctor Robles en relación con la circulación de este tipo de rumores para convertirlos en verdades fíjense yo tengo acá un gráfico que me gustaría que pudiera hacer a esta cama me avisa cuando eso entonces esta gráfica esta pendiente estos son las camas hospitalarias por 10 mil habitantes verdad estas son el número de camas y este es el tiempo en los 20 años anteriores al actual gobierno tuvimos una caída espectacular del número de camas por 10 mil habitantes verdad se perdieron en este periodo en esos 20 años más de mil camas en el sistema hospitalario el actual gobierno ha recuperado esas camas en solamente cuatro años y medio verdad ellos comenzaron con 11 camas por 10 mil habitantes y nos entregaron siete camas por 10 mil habitantes nosotros hemos superado ya lo que había antes del periodo este y tenemos 11.4 camas por 10 mil habitantes sin contar todavía las camas del hospital de maternidad y del nuevo hospital de la unión entonces realmente esto ha sido resultado de esa inversión que hacía énfasis el doctor Robles las 100 camas de Rosales pero también un número similar de camas en toda la red hospitalaria esto es un reflejo de lo que realmente está sucediendo además hemos optimizado las camas por ejemplo los pacientes de osteosíntesis de accidentes por vehículos que han tenido fracturas y todo eso esperaban meses ahí a que los pacientes a que los parientes les compraran los clavos las placas los tornillos lo que iban el equipo que iban a necesitar para ser reparados eso se da hoy por parte del estado entonces me parece que se está haciendo un juego sucio en esta situación producto de todo ese auge de la rumorología y todas estas cosas en el ámbito electoral tratando de victimizar el sistema de salud me parece que eso es totalmente inédito el proceso de reforma de salud ha tenido logros realmente espectaculares la supresión de las cuotas voluntarias produjo el acceso a un millón quinienta mil personas que no tenían posibilidades de acceder a los servicios de salud fíjese por ejemplo en este país nacen aproximadamente unos 120 mil niños anualmente cuando nosotros llegamos se atendían institucionalmente aproximadamente unos 70 mil partos de los 120 mil que nacían actualmente se está atendiendo el 98% de los partos institucionalmente es decir 118 mil 600 partos aproximadamente se atienden institucionalmente claro eso ha contribuido a reducir notablemente no solamente la mortalidad materna sino que también la mortalidad infantil entonces eso es un logro espectacular las administraciones anteriores ya habían previsto que no iban a poder cumplir el objetivo del milenio relacionado a la mortalidad materna las medidas que nosotros tomamos de supresión de las cuotas de control prenatal de incremento del parto institucional de la organización de los hogares de espera materna del trabajo conjuntamente con Ciudad Mujer para todos los servicios nos permitió reducir en el primer año en 2010 cumplimos nosotros la meta de la mortalidad materna y la hemos seguido reduciendo estamos ya a niveles de los mejores países de los países más avanzados en Latinoamérica como Argentina como Chile y como otros nuestra mortalidad materna cerramos 2013 con 38 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos que es uno de los de los índices más notables en América Latina de tal manera pues que el proceso de reforma realmente ha sido una cuestión espectacular y no solamente se trata de eso por ejemplo en ese comunicado que salía invitando a votar por este partido sobre la base de rumores que se agenciaban a la ciudad se hacía ver de que que nosotros teníamos en condiciones precarias al personal nosotros hemos contratado más de 7 mil recursos o alrededor de 7 mil recursos en el sistema y tengo acá por ejemplo datos importantes fíjese que nosotros encontramos aproximadamente un 25% de 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 los recursos contratados en el Ministerio de Salud que estaban con contratos precarios ¿verdad? algún teníamos más del 7% que estaba con menos del salario mínimo y eso se ha reducido notablemente prácticamente no existen ya ningún personal que gane menos del salario mínimo y el personal por ley de salarios se elevó del 68% que encontramos al 87% jamás jamás tuvo el personal más estabilidad que durante este periodo el rey Calafón se ha respetado quien no lo respetó fue el presidente Flores que hoy es el asesor del candidato este entonces si el personal de salud debe tener cuidado es de estos personajes que si están comprometidos con la reducción de estas prestaciones para el personal de salud bien hacemos la última pausa amigos televidentes gracias amigos por quedarse en nuestra sintonía el hospital de maternidad es otro de los puntos que también queríamos abordar en este último bloque que tenemos todavía de entrevista y me gustaría saber cómo avanza y si es que ya se tiene fecha para el traslado porque también era una acusación puntual que se hacía sobre este hospital doctor Robles si precisamente el día de ayer salía un comunicado sobre esta situación pero déjeme decirle que el ministerio de salud no tiene conocimiento de ninguna demanda de este tipo sin embargo nuestro hospital que es lo más importante prácticamente ya está finalizado y estamos en el proceso de completar el equipamiento hemos invertido 6 millones de dólares en equipo y se le ha fortalecido con el préstamo del banco mundial con 2 millones más en equipo sea que el hospital el nuevo hospital de maternidad además de los 36 millones que cuesta la infraestructura lleva un aproximado de 8 a 9 millones en equipamiento este hospital finaliza el contrato aproximadamente la segunda semana de abril nos lo entregan y precisamente empezamos con el proceso del traslado ya se formó la comisión para ir viendo qué servicios vamos a ir trasladando de acuerdo a un cronograma de trabajo qué servicios son los que vamos a trabajar de la misma manera hemos fortalecido porque vamos a ampliar algunas áreas de subespecialidades hemos contratado alrededor de 100 recursos humanos más para poder darle respuesta a nuestra población en algunas subespecialidades así es que para el 10 de mayo que el señor presidente tiene anunciado la inauguración ya va a estar completamente finalizado había una acusación o más bien un señalamiento que me hacían llegar amigos televidentes sobre el tema de la seguridad en los alrededores de la instalación del hospital porque me decían que un grupo de médicos había sido víctima de la delincuencia y entonces ese tema ha sido considerado porque los alrededores si hay como incidencia de la delincuencia por tema del narcomenudeo y tema por ese estilo bueno mire nosotros no hemos tenido ningún reporte de personal que haya sido asaltado de hecho no hay ningún personal de salud en este momento asignado verdad al hospital el hospital recibe visitas periódicas del señor director del hospital de maternidad de personal de maternidad personal del blum que está interesado también en ver cómo van a ser las las la instalación de los servicios de neonatología que necesariamente van a estar ahí ese tipo de cosas pero hasta el momento nosotros no hemos tenido ningún reporte de asaltos en la periferia del hospital de hecho el hospital va a tener acceso no solamente a través de la 25 avenida sino que también de la calle que circunvala hay varias entradas accesibles en dependencia del uso y de la funcionalidad del hospital así que nosotros no tenemos realmente reportes de hechos violentos que han sucedido particularmente a personal de salud que tampoco está asignado permanentemente ahorita no se ha iniciado el traslado todavía entonces no tenemos personal ahí que haya sido reportado yo quería particularmente también citar algo que fue objeto de manejo también en toda esta cuestión del juego sucio que hacíamos referencia y de la rumorología que se dio en torno a la base del hospital y a su un supuesto falta digamos de tratamiento antisísmico esto es completamente infundado un rumor completamente infundado de hecho cuando se estaba se hizo el estudio de suelos se detectó cierto grado de humedad en algunos de los estratos donde se iba a construir y esto fue objeto de la convocatoria de los expertos más calificados del país en geotecnia y en suelos se formaron mesas técnicas para generar las soluciones que se debía tener para prever cualquier complicación que pudiera haber a futuro en la estabilidad del edificio y ellos fueron los que sugirieron las medidas que se pusieron en práctica ya la sustitución de algunas capas con suelo cemento el trabajo de terracería y las particularidades que debía tener para que la base quedara debidamente cimentadas y luego la construcción de todo el edificio de tal manera que los edificios A y B que son el de consultorio y el de hospitalización que eran los que se había detectado algún grado de humedad en los suelos profundos y eso está totalmente saneado tiene toda la estabilidad responde a las medidas antisísmicas y a los últimos estándares antisísmicos que se han establecido en materia de construcción y la población puede estar completamente segura de que el edificio tiene todas las seguridades para los riesgos a que habitualmente está sometido el país en materia de sismo así que no hay ningún problema doctor Robles quizás para finalizar me gustaría conocer cómo se encuentra la situación en el hospital de Morazán donde recientemente conocíamos del impedimento al ingreso de las áreas administrativas por parte de miembros del sindicato me gustaría conocer la realidad es que el hospital va a someter a concurso unas plazas entonces de la misma forma el ministerio de salud siempre ha sido transparente en la asignación de esas plazas y la para asignar plazas no es de dedo ni de nombramiento desde aquí del ministerio central sino que hay un proceso de selección entonces en ese proceso de selección hubieron peticiones de personal que ya labora ahí de otra gente para que se incorporara directamente a alguien sin pasar por el proceso nosotros no somos así vamos a respetar el debido proceso las puertas del hospital están abiertas para todo aquel que reúna el perfil y quiera participar para que reúna el perfil que reúna el perfil